Me desperté de un sueño cuando era un chiquillo de siete años Desde aquel inmenso día empecé en este mundo lleno de maldades Lo primero que miré, la tierra y el cielo Desde aquel día empecé a buscar un amigo de verdad Me di cuenta que el amigo eran las calles de mi pueblo El aire y el sol, los ríos y los lagos De aquellos lugares crecí sin maestro, sin padre ni madre Para vivir tenía que mentirar Esto es una historia que vivieron muchos niños y siguen viviendo cada día peor Esto es algo real que viven y vivirán Ya sea por las causas de los padres o por otras causas Todos aquellos que sean padres por este mensaje de ahí y tu padre No abandonen a tus hijos Gracias En los árboles de la calle dormía en las noches Mis grandes compañeros fueron estrellas de las noches Y aquellos lugares crecí sin maestro, sin padre ni madre Para vivir tenía que mendigar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeah Un saludo para Mariana Con sentimientos suci ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!